A esta le pones un estrapón y te hace un estropicio, ¿eh? El movimiento que tiene ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué hacía este señor? A ver, es que en realidad tú puedes hacer récords de lo que te salga de los huevos, pero El tiempo más rápido en comerte una galleta Desde tu frente a tu boca y tragártela 8,8, me parece fantástico, ¿eh? Pero vamos No sé, te lo hago yo con una aceituna y no tengo un récord Sí, podría tener el récord Si nadie lo ha hecho No, podríamos batir el récord Voy a buscar algo para hacer el récord Vamos a probarlo, ¿queréis? Vamos a hacer el récord Vamos a batir un Guinness Vamos a batir un Guinness La persona, la primera, la persona más rápida en comerse un pepinillo Pasando de la frente a su boca En el stream Vamos a ver Esto va a ser complicado, ¿eh? Enbalados Ve, que quiero enseñar que el pepinillo no tiene truco Es un pepinillo de verdad Es un pepinillo bien rico ¿Vale? Vamos a ver Tengo que vendérmelo aquí ¿Vale? Tengo que bajarlo Ah, puta Es jodido, ¿eh? Hostia, está jodido la cosa Joder El pepinillo Me va a oler toda la cara A... Joder Por eso es el premio Por eso quiero mi récord Porque con pepinillo es más difícil Oye, no me pueden dar de Guinness al subnormal más grande Haciendo Haciendo el subnormal Con pepinillo Más grande Del mundo A ver Esto es seguro que en TikTok se haría un challenge Eh... Pepinillos challenge Pepinillos challenge ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama pepinillo? ¿Cómo era? Eh... Pipi... Pipi... Rick ¿Cómo era? ¿Cómo era pepinillo en inglés? No me acuerdo Ajá, joder Es difícil Lo conseguiré Este pepinillo acaba de pillar más bacterias De lo que el chico de esto nuclear ha visto en su vida A ver Tengo ahí Mierda Pique el challenge Lo llamaremos el pique el challenge ¿Vale? Quiero hashtags con el pique el challenge Para volverlo de moda en TikTok Y recordad que fui el primero en hacerlo Jajajaja A ver Ah... Puta Es que se me va de lado Tengo la cara deformada Y me hace como un desvío ¿Sabes? No quiere venir a mi boca Ah... Joder Jajajaja Voy a hacer como el black alien, tío Me voy a cortar la nariz Para que caiga directo Su puta madre A ver Ah... Casi ¿Dónde está? Casi Casi Lo he notado en la lengua Me encanta Ya, pero es como para equilibrar Es que es Es como para equilibrar mi... 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 Mi subnormalidad Jajajaja ¡Eh! Lo he notado Uy, está en el teclado Lo he notado, tío Lo he notado en la... En la... En la lengua Casi, ¿eh? Estoy a punto ya Vamos, venga Que esto se hace ¿Por qué te vas de lado? Mis muñecos virginales se me caen A ver Estoy que... Espérate Voy a centrarme Voy a hacerme un moño Estáis... Estáis viviendo un momento histórico, ¿eh? Esto no lo ha hecho nadie nunca O sea, esto es... Esto es World Record World Record Lo digo en pronunciando Whatmojo ¿Sabéis? Así con mucho inglés Venga Puta 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 Es difícil De verdad lo digo Porque cuando te quedas aquí Hace como un... Un salto de fe No puedo No lo consigo, tíos No lo consigo No, no, no No se puede, ¿eh? El Pickle Challenge No está siendo un éxito Lo intento un par de veces más Y si no se puede Lo dejamos así No sé por allí Pero por esta zona Estamos un poco geladas de frío Esto también Ya solo por esos bits Me merece la pena Esta subnormalidad Gracias, Sirigami Por esos 245 bitazos Muchísimas gracias, compañera Vamos a ello Centrémonos Ni siquiera haciendo trampas Es que estoy haciendo trampas Última vez ¡Bien! World Record Nadie lo ha visto ¡Bien! Gracias Gracias Gracias, Sirigami Por regalar esa suscripción Suerte que nos la ha regalado Justo cuando me ha caído De la boca ¿No? Gracias, gracias, gracias Gracias Esto Esto ha sido por vosotros Lo he hecho por los podridos Lo he hecho por Por toda la gente Que ha querido en mí Todos estos años de entrenamiento Ha sido un camino duro Hemos perdido a mucha gente En el camino Muchos pepinillos Han perdido su Su amargura Por este momento De verdad Quiero agradecerlo A todos Quiero agradeceroslo de verdad Por Por haber creído siempre En mí Fielmente Por haber Ayudado en este largo camino Vamos a continuar Yo solo digo Que el pepinillo Ya estaba Estaba rampio De cojones De todas las veces Que se me ha caído al suelo Bueno Eso Que la táctica De este señor No es mala Pero claro Que se me ha caído al suelo Que se me ha caído al suelo